Existen cosas que no pueden ser vistas con los ojos, hay que verlas con el corazón. Y dentro del corazón de Baguito, late la esperanza de que el plácido océano, del que dicen disfrutó en algún momento, deje de ser un tumultuoso torrente de olas y son los rastros que seguir para encontrar a su mejor amigo perdido. Cuentan los vecinos de Pucuzana que un pescador se deslizaba por las aguas de este balneario junto a Baguito, pero una tarde de mal tiempo lo dejó en la orilla y se perdió en alta mar para nunca más volver. Desde aquel día, el sollozo de Baguito es un llamado a su viejo amigo. El sonido del motor de un pequeño bote de pesca, el olor a madera mojada, la brisa golpeando su hocico y el murmullo del mar en calma le recuerdan al que alguna vez fue su dueño. Él lo que busca constantemente es a su pescador. Detrás de un bote, él siempre tiene la esperanza de encontrar al pescador perdido. ¿De dónde saliste? ¿Te escapaste o te abandonaron? Esta conmovedora historia es la inspiración de una película peruana que al fiel estilo de Hachico, el perro más fiel de todo Hollywood, se filmó en este balneario del sur, aunque esta vez el relato será de Baguito, el fiel compañero de un pescador. Me llamó muchísimo la atención porque me hizo recordar a la película Hachico, la película famosa, y al día siguiente corrí a Punta Negra a investigar sobre él. No tendrá a Richard Gere, pero tiene a Julián Legaspi y Flavia Vargas, una joven actriz peruana que vio la vida con el corazón luego de conocer a Baguito. Una cosa es que te la cuenten y hoy en día que he visto a Baguito como se pone, de verdad te deja un nudo acá en la garganta, porque es increíble. ¡Hey Pancho, con cuidado! Esta conmovedora historia, llevada a la pantalla grande, busca promover la adopción. No solamente quererlos, amarlos, sino que se hacen indispensables en tu vida. Ese es básicamente el mensaje de esta película. Cada mañana, mientras olfatean bajo la atenta mirada de sus amos, otros perros ven correr a Baguito hacia la orilla del mar, buscando a su pescador perdido. Qué locura, podrían pensar, pero ninguno de ellos percibe lo que siente Baguito, un perro que ahora es cuidado por mamá Norma. Baguito fue el empujoncito que me dio para ayudar a otros animales. Lo hacía antes, pero en pequeña escala. Pese al cariño inmenso de Norma, cada vez que Baguito puede, la lleva de vuelta al mar, a esperar el retorno de su mejor amigo el pescador, con un sonido que parece un llanto, pero que cuentan los vecinos, sería una melodía que le cantaba a su papá, mientras aún siendo cachorro, lo arrullaba en alta mar. Todo animal que ve ya a su ser querido fallecido, ya asimila, asimila, pero él no. O sea, él lo vio partir, pero nunca lo vio regresar. Varias cosas en la vida de Baguito son un completo misterio. Lo cierto es que tiene 13 años, 90 años en vida humana, algunas dolencias, y que tal vez, como Hachico, pronto partirá a encontrarse finalmente con su mejor amigo, pero no en una estación de tren, sino en un bote, en alta mar. ¡Gracias!